La economía de Ecuador también puede mejorar si se volca al cultivo de vainilla. Estamos en la finca La Reserva, donde su administrador y dueño nos va a contar cómo este cultivo es maravilloso, no solamente en la producción, sino también en los ingresos que puede generar para el país. El ingeniero, por favor, cuéntenos sobre el cultivo de vainilla que se está dando aquí en Mata de Cacao. Muy buenos días. Bueno, es un emprendimiento de familia, ¿no? Aquí trabajamos con mis hermanos, mis hijos, mi esposa. Nuestro amigo y pariente Juanito Guerrero, que él es uno de los pioneros en el cultivo, porque esto es una orquídea. Él, como ingeniero agrónomo, se ha dedicado mucho al estudio de las orquídeas, entonces se topó con la vainilla, que es una orquídea. Y de ahí nace este proyecto. Él ya lo tiene, él me facilitó la semilla. Todos sus conocimientos estamos aplicándolo acá, como es el tipo de invernadero, con el sistema de riego que tenemos aquí por aspersión, tenemos por goteo. El agua que nosotros utilizamos es de la lluvia. Tenemos un reservorio de 100.000 litros para poder nosotros abastecernos en el verano. Entonces, todas esas experiencias que el avivirro nos está transmitiendo y nosotros lo estamos aplicando acá, en la costa prácticamente, porque del oriente acá sí hay una diferencia, pero estamos probando. Y hasta aquí nos va muy bien, como ustedes pueden ver. Está muy, muy bonita. Esto tiene ocho meses. El proyecto nosotros iniciamos hace ocho meses, a sembrar y todo eso. Entonces, esta variedad aspiramos en dos años ya a empezar a cosechar nuestros frutos. ¿Sus planes son exportar? ¿Exportar a dónde? La vainilla tiene un mercado francés, es exclusivo, ¿no? Y Estados Unidos. Entonces, mercado hay suficiente y vainilla hay una demanda a nivel mundial, porque si sembráramos todo en nuestro oriente o acá en nuestra costa, faltaría vainilla para el mundo. ¿Cuál es el costo en la actualidad de la vainilla en el mercado internacional? Bueno, ahorita tenemos conocimiento de que el kilo de vainilla en verde, recién cosechada, la vaina verde, porque eso hay que hacer un beneficiado, eso está entre 40 a 50 dólares, el kilo. Una vez beneficiado, eso ya tiene un costo de 300, 400 dólares. Y si le sacamos el extracto de la vainilla, eso estamos entre 4 mil y 6 mil dólares. Eso es lo que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, necesitamos también ya ir preparando a alguien de la familia o alguien para ir dándole el valor agregado acá mismo para nosotros poder exportar ya. Esa es la meta, ¿no? Reunirnos con ciertos productores de vainilla que estamos ya organizándonos en el oriente para ver si podemos hacer esto. Es decir que la exportación que ustedes desean hacer ya es con la extracción de la vainilla misma, ¿no? Esa es la intención, esa es nuestra meta, ¿no? Entonces, para eso tenemos que visitar Madagascar, México, donde están ya produciendo y están elaborando los derivados de la vainilla. Y esto de aquí es rentable y sería una opción para quienes están en el campo. Obvio, o sea, aprovechar el espacio, ¿no? Por ejemplo, imagínense, yo tengo aquí 2 mil 800 metros de invernadero y yo tengo 4 mil plantas. Entonces, 4 mil plantas produciendo un kilo por planta serían 4 mil kilos. Imagínense, a 50 dólares serían 200 mil dólares en un cuarto de hectárea. Claro que hay que hacer una inversión fuertecita, ¿no? Pero sí, vale la pena, vale la pena. Los invitamos a leer Diario Expreso para que se entere más sobre los detalles de este cultivo en el cual se está innovando en algunas fincas del Ecuador.